Como ahora Guaidó pasó del R2P, que era la invasión a Venezuela, a dialogar con Maduro. Ahora Guaidó se quiere sentar conmigo. ¿Qué les parece? Se quiere sentar conmigo, Guaidó. ¿Qué traerá en las manos? ¿Qué trampa traerá? ¿Le dieron la orden del norte? Porque él es un pelele del norte. Le dieron la orden. Se acabó, Guaidó. Tu presidencia se acabó. Eres un piazo de líder opositor. Ahora te toca hablar con Maduro. Bueno, estoy de acuerdo. Con la ayuda de la Unión Europea, del gobierno de Noruega, del grupo de contacto, cuando quieran, donde quieran y como quieran, listo para reunirme con toda la oposición para ver qué se saca de ahí, si se saca algo bueno y ellos abandonan el camino. De la guerra, de la invasión, de los atentados, del golpe de Estado, y vienen al camino electoral. Aquí los esperamos, en el camino electoral. Aprobada la propuesta. Continuamos con los temas serios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!